Música No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera dañar tu amor Tú no conoces mis sentimientos Dices que hablo y nada más Pues ya no quieres que entre en tu vida Música Y es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Música Aquellas tardes hoy son testigas De nuestros besos a escondidas Pregúntale cómo te quiero Estoy seguro que ellas no mienten Música Y es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Música Y es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme Cada momento que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Música Música Pero tú Tati, Mayer No te confundas Claro que sí Claro que sí le voy Música Aunque tú no crees que te quiero yo mujer Pero de ti me enamoré Música Y es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme Aunque tú no crees que te quiero yo mujer Pero de ti me enamoré Es que yo quiero que me quieras como quieras Y yo por ti la vida entera la vez Aunque tú no crees que te quiero yo mujer Pero de ti me enamoré Aquellas tardes hoy son testigas De nuestros besos y nuestro querer Eh, 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 eh